Hola a todos, en este vídeo vamos a estar enfrentando a dos poderosas baladas. La primera es una que salió cuando solamente quedaba un año para que cambiase el rumbo de la música rock en el mundo y fue creada por un llamado super grupo. Y la segunda fue hecha por un grupo que se consagró a mediados de la década pero terminó implotando en el año 1989 justo después de haber sacado uno de los mejores álbumes en vivo de los años 80. Si les gustan los vídeos que yo hago aquí por favor no olviden de suscribirse a mi canal para hastearse de información dada por mí. Empecemos. En el año 1990 el llamado super grupo Damn Yankees sacó su álbum debut y en ese álbum sacó una de las mejores baladas a mi parecer del año 1990 la canción High Enough, suficientemente alto. La canción alcanzó el lugar número 3 en la revista Billboard y fue escrita por Tommy Shaw el ex cantante y guitarrista del grupo Styx Jack Blades, ex cantante y bajista del grupo Night Ranger y el excelente y muy controversial guitarrista Ted Nugent. Las armonías que hacen en esta canción, bueno que hacen en general los cantantes Tommy Shaw y Jack Blades son únicas. Siempre que escucho esta canción escojo cantar, bueno y cuando me pongo a cantar escojo cantar o una o la otra voz porque entre esas dos voces que hacen la armonía no puedo en realidad escoger cuál es la mejor porque son excelentes las dos. En el año 1996 estaba yo cantando en un grupo de rock donde solamente hacíamos covers de los años 80 y mi amigo Marcelo quien era el bajista y segunda voz, él y yo hacíamos las armonías haciendo un cover justamente de esta canción High Enough. Recuerdo que en el año 2011 fui al Auditorio Nacional aquí en Ciudad de México a ver al grupo Journey tocar un concierto. La cosa es que yo no tenía la menor idea que el grupo telonero era Night Ranger. Cuando comenzaron a tocar esta canción canté probablemente igual de fuerte que cuando estaba cantando cualquier canción de Journey durante el concierto. El video de la canción fue dirigido por Lawrence Jordan quien también dirigió por ejemplo el video de Billy Idol para su cover de la canción Money Money y también un video muy famoso de la cantante Mariah Carey. El video no es nada del otro mundo e incluye una balacera en una parte pero si me preguntan entre la balacera de este video y la balacera en el increíble video de Uncle Tom's Cabin de Warrant, el de Warrant gana a leguas. Por cierto esta canción y video voy a estar hablando de ellos en otro momento. Ahora, si les gusta esta canción de High Enough un gran favor que se pueden hacer es agarrar sus deditos y escribir High Enough Live en vivo en YouTube y ahí podrán ver lo que es un grupo de rock de verdad. Sumamente bueno y con unas voces en vivo que nos dejan jadeando y pidiendo más. Independientemente de lo que puedan pensar del guitarrista Ted Nugent como persona este grupo Damn Yankees fue uno de los últimos grupos de esta época de la música que de verdad era un grupo de rock y muy muy bueno. Y obviamente el solo de guitarra que toca Ted Nugent en High Enough es una cosa del otro mundo. High Enough es una señora balada de rock. Y nuevamente nos deja a todos pensando Bueno, y todos esos fans, todos esos millones de fans de rock de los años 80 ¿A dónde se fueron en el año 91? Una vez le preguntaron al cantante Don Dokken del grupo Dokken obviamente que cuál era de todas las canciones que él había compuesto su canción favorita. Él respondió que Alone Again ha sido lo más cercano que él había llegado a escribir una canción perfecta la cual co-escribió junto al bajista Jeff Pilsen. Dokken la había escrito a mediados de los 70s y la desempolvó y reescribió junto a Pilsen cuando estaban trabajando para el álbum Tooth and Nail con uñas y dientes de 1984. El que sea perfecta o no, eso es cuestión de gustos, obviamente. Pero para mí Alone Again es una de las mejores baladas que salió de toda la década de los 80. Y por si las moscas, no estoy hablando de la versión original que sacaron en el disco Tooth and Nail. Me refiero a su versión en vivo en el disco Beast from the East Bestia del Este que sacó el grupo en 1988 justo antes de que se separaran. Un disco grabado en vivo en Japón. Un público enorme ayuda a Don Dokken a corear la palabra You al final de la canción y suena genial. Esa versión suena con mucha más personalidad y mucho más rockera que la, a mi punto de vista, pésima producción, raquítica producción del disco Tooth and Nail. El sonido de ese álbum de Tooth and Nail es demasiado limpio, demasiado pulcro y estéril para un grupo de rock. Además, la versión de Alone Again, solo nuevamente, del disco en vivo Beast from the East tiene una introducción que no se incluye en el disco original Tooth and Nail en donde George Lynch toca la guitarra eléctrica, obviamente con un sonido limpio y solamente escuchamos esa guitarra con la voz de Don Dokken que en ese entonces era un bozarrón impresionante. Por cierto, si han escuchado la voz de Don Dokken en los últimos años se pueden dar cuenta de que ya no canta así y de eso voy a poder estar hablando en otro video muy pronto. Lastimosamente, el video de la canción es una cuestión de bajo presupuesto que hoy en día da un poco de vergüenza ajena. Entre sus típicas tomas en blanco y negro así como las partes en un concierto donde pareciera que solamente fueron 22 personas no hay mucho rescatable del video. La canción Alone Again de Dokken solamente llegó a una ratítica posición número 64 en la revista Billboard lo cual en realidad no ayudó mucho a cementar al grupo en la memoria del público. Sin embargo, Alone Again siempre seguirá viviendo adentro de los corazones de aquellos que nos encanta el rock de los años 80. Gente, ojalá que les guste lo que yo hago en estos videos aquí en mi canal de YouTube los cuales ahora poco a poco estoy empezando también a hacer en sus versiones en inglés y por favor dejen sus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios, obviamente. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.